Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Marca a tu juicio algo el regreso a nuestro país de Francisco Caceroni de 21 años, esta chilena ayudante justamente de este líder de esta secta y que viajó con él justamente a Perú y que viajó de regreso a Chile hoy para entregarse a la justicia? Claro, o sea, marca un antecedente para la línea investigativa que sigue la policía aquí en Chile y también va a servir para aquellas diligencias que se están llevando a cabo en Perú. Pero netamente, si tú te das cuenta, no hay ningún delito que a ella se le impute. A menos que en la entrevista preliminar hecha por el Ministerio Público en Quilpue se pueda acreditar que hubo algún tipo de facilitación para la fuga teniendo conocimiento del delito cometido en el mes de noviembre. Ahora, Francisco, ¿cómo es la relación entre las policías en los casos en que hay búsqueda internacional? Ahí veíamos declaración de la policía de Perú, se señala que hay 1.500 efectivos policiales en la zona que podrían estar buscando efectivamente a Antares de la Luz, como se hace llamar, y que estaría en Cusco. ¿Hay una comunicación permanente? ¿Es veloz esa comunicación? Sí, claro. Y hay una comunicación a través de la red de Interpol y también, a su vez, tú tienes el caso más plausible, el de este ciudadano norteamericano que asesinó a una ciudadana peruana que se fugó acá a Chile, fue capturado y extraditado en tiempo récord. Situación totalmente, digamos, que demuestra un tema de la coordinación entre la policía chilena y peruana, más allá de los problemas limítrofes que pudiesen tener. Ahora, Francisco, cuando revienta la opinión pública este caso a fines de la semana pasada, nos enteramos que este tipo había viajado justamente a Perú, pero entiendo que en las últimas horas se estableció una orden de captura internacional, por lo tanto, más allá de los rastros que puede haber dejado en el Cusco, eso no significa necesariamente que esté ahí. Puede haber viajado a Perú, como lo decía Ecuador, como lo decía la nota, o a otras partes del mundo. ¿Ese tiempo que pasó entre que se entera la policía internacional y se da la orden de captura es un tiempo importante para alguien que quiere escapar? Sí, por supuesto. Es muy importante y tú tienes que entender también que este tipo de sectas tienen red a nivel de otros países. El Perú, si bien hay zonas bastante pobladas, no hay que olvidar que hay una zona bastante de selva que colinda con otros países y que puede facilitar la fuga. ¿Por qué? Porque esos sectores fronterizos no tienen el mismo control que el territorio nacional. Francisco, quisiéramos comentar contigo esta fotografía que han aparecido en las últimas horas y que de alguna manera muestran el cambio de look que él eventualmente pudiese tener. Eso, por cierto, está hecho por computación, ¿no es verdad? Eso, de alguna manera, desde el punto de vista de la investigación y de la ubicación de un tipo peligroso como él y que tiene una orden de captura internacional, ¿es relevante? ¿Es importante? Es relevante como punto característico. Si nos enfocamos más en el tema de la antropología, claro, va a servir medianamente como una orientación para poder ubicarlo, pero no va a ser determinante, va a cambiar el vestuario, va a usar gorro, va a usar lente. Peluca, lo más probable. Lo más probable, pero él tampoco se va a estar arriesgando a salir en horario de día, sino que va a trabajar más en el tema de la noche para nuevamente fuzgarse. O sea, en el Perú va a ser seguramente un paso transitorio y va a, digamos, llevarlo a zonas más selváticas como el Brasil, el Ecuador y zonas periféricas de Perú.